Tu vida al alcance de mis dedos En expresarme ¿Sos más con casete o sin casete? No, sin casete Viste que a los jugadores de fútbol les dices Oh, se puso el casete No, no, yo digo lo que me sale en el momento No lo pienso No estás pensando tanto No, no ¿Tenemos un partido difícil, una semana complicada? No, es siempre eso Es claro ¿Tenés 36 años? 36 ¿Te duelen mucho los huesos ya a esta altura de tanto tirarte? Sí, bastante Hay semanas más que otras Pero sí, duele, duele Hay que hacer mucha movilidad El hongar y todas esas cosas que se hacen ahora Para poder estirar un poquito más la carrera Sí Pero tenés, te quedas Hay charlín y me la rato todavía, ¿no? Calculo que sí O sea, que la cabeza ahí abasta Creo que va a llegar un día O un momento que te levantas y decís un juego más ¿Qué te dice bastante? ¿La cabeza o el cuerpo? Yo creo que la cabeza Porque el cuerpo, gracias a Dios No tuve grandes elecciones en mi carrera Y físicamente estuve muy bien Yo creo que el que me va a hacer abandonar la profesión Calculo que debe ser la cabeza ¿Qué es lo que lo desgasta al futbolista? La rutina, esto que hablábamos un poco antes de entrar, ¿no? La diaria siempre muy parecida Sí, todos los días lo mismo Llegar, o sea, el vestuario El ponerte todos los días la misma ropa Entrenar, volverte a tu casa Pensar y vivir todo el día para el fútbol Porque vos te vas a tu casa Y después tenés que pensar en alimentación En cuidarte En aprovechar y ir al gimnasio Y vivís prácticamente pensando en el fútbol Y en el fin Se llamaban en jugar y andar bien ¿A qué edad empezaste a jugar casi ya a título profesional? Así cuando ya tenías empezado a cuidarte Yo me fui a los 14 años O sea, vos desde los 14 Haces que estás con esta rutina, digamos Sí, sí, sí Todos los días desde los 14 años Y hacen terapia y ese tipo de cosas O sea, ¿alguien entrena tu cabeza también además de tu cuerpo? Sí, he dejado de eso Obvio que hay coaching ahora Están los psicólogos deportivos Muchas cosas que ayudan al jugador a progresar A vivir por ahí los momentos malos Los momentos buenos Pero vos no tenés una regularidad No es que vas dos veces por semana a terapia, digamos No, 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 no lo utilizo mucho Pero tenés una terapia ¿Tu pueblo? Mi pueblo Es la gran terapia Sí, por eso ahora me estoy yendo seguido Cuando por ahí no están bien las cosas Y no se dan los resultados Y uno por ahí Prefiere irse a su pueblo Estar con su familia Y creo que ahí Ahí tenés el apoyo fundamental Para seguir Y por ahí para desviarte un poquito De todo lo malo que estás viviendo Pero te pasa Recién me contabas Salís de un entrenamiento Agarrás el auto y te vas a Oliva Sí, me voy Porque justo salgo de la Agustina Tengo directo Autopista Estoy en 100 kilómetros Así que 40 minutos estoy en Oliva Y vas con tu familia Otra vida Estoy con mi vieja Con mis amigos Me junto Sí, todo mucho más tranquilo Ahora de grande Como que me tira más el pueblo que antes Mirá, te agarró así como una nostalgia Digamos Sí, sí, sí La verdad que sí A ver Me voy a meter en lo primero que encontré De vos de la noche Julio Charini Un arquero que sabe de luchas ¿Es así? Sí, sí ¿Por qué dice eso ese título? Porque tuve una carrera particular Jugué en todas las categorías De fútbol argentino Desde la más baja En todas Las primeras Jugué en todas Y le peleó bastante Con muchos matices en mi carrera Con muchas cosas por ahí Que en algún momento Pensaba en abandonar ¿Pensaste en abandonar? Sí, sí, sí Porque en un momento Me dejó un representante No tenía para darme la pensión Y... ¿Cuántos años tenías Cuando pasó eso? Y 17, 18 años Y a los 21 me pasó lo mismo Estaba sin club Y conseguí un club en Comodoro Huracán Y bueno Se abrieron las puertas de vuelta Y así constantemente Hasta que bueno Llegué al Instituto Y de ahí en adelante Creció en todo mi carrera ¿Siempre fuiste arquero? ¿Nunca estuviste en otros puestos? No, no Tengo fotos de los cuatro años trabajando ¿En serio? El Babi Sí, sí ¿Venís de una familia de futboleros? ¿Algo así? Sí, mi papá juega al fútbol Mi hermana es futbolera por mí Mi hermano le encanta el fútbol Pero no sabe patinar pelotera Es muy malo Pero sí Toda mi familia Pasa eso digamos Que en una familia Uno es arquero de primera Y el otro no sabe Ni patinar en fútbol Bueno, mi familia pasa eso Pero fanático Es fanático de Boca Y bueno Se hizo mucha actitud También por muchos años ¿Qué momento? ¿Tu hermano fanático de Boca? ¿Pero fanático fanático? Fanático de Boca Y lo llevé al Monumental Cuando vos estabas en River Era un momento difícil para tu hermano Sí, difícil Pero era mi hermano Y lo llevé una vez al Monumental Lo llevé a ver un partido en mí Y bueno Más allá de su fanátismo Por Boca Tiraba siempre por el hermano Claro Bueno Voy a pasar Y ya que hablábamos de River Y demás Me meto en esto Julio Charini Todo lo que me toca vivir en River Es un sueño Dijiste alguna vez Es así El mundo River Es muy distinto a Vos jugaste en todas las categorías En varios equipos Y demás Más allá de instituto Y el amor que tenés por instituto ¿Jugar en River Es algo muy Sobresaliente al resto? Sí, sí Digamos Hoy lo Hoy lo disfrutás mucho más Que cuando estás ahí Cuando estás ahí Porque no te das cuenta De todo lo que estás viviendo Por ahí cuando tenés mi casa solo Me pongo a pensar Todas esas cosas Que viví dentro De ese club Y la verdad que Son espectaculares Otro mundo ¿En qué es muy distinto? ¿En qué cambia? Desde que entras al club Desde que entras al Monumental O que va a ser El predio de Ezeiza Las instalaciones El movimiento de prensa que tiene Cuando vos jugás un partido O en un entrenamiento mismo Que cometés un error O hacés algo bueno Cómo sale la prensa O cómo está siempre En boca de todo el mundo Y esas cosas por ahí Son las más difíciles que tiene Porque por ahí Yo me comí un gol Y a lotería Me mataban en todos lados ¿Viste? Y entonces no querían Ni tener la tele ¿Y sos de mirar? No, no, no Aprendí Antes sí Aprendí a no mirar A no leer Tratar de Enfocarme en uno mismo Porque realmente te hace mal El país hablando de vos En ese momento sí Y por ahí las cosas Que por ahí no las quería ver Y los memes de esa época Hacia mí Después me la he enterado Por mis amigos Un día me dijeron Que a Higuaín Los memes Le queman la cabeza Y voy a decir Pero cómo un tipo Como Higuaín Del nivel No, no Dicen que al tipo Le hace muy mal Ver todas esas cosas Que uno hace Hasta con Sorna O sea que realmente Un meme a los jugadores De fútbol les afecta A mí los memes no Sí me afectan Por ahí Los comentarios Y esas cosas La falta de respeto Pero un meme tuyo No te molestaría Digamos No, no Porque tengo uno Que es buenísimo Que después se lo hicieron A batalla también No lo encontré ¿Cuál es? Charini es el portero Más peligroso Después de Mangieri Ese fue buenísimo Y yo me río Y aparte después Se lo hicieron Un par de arqueros más Pero creo que El primero fui yo Sí, buenísimo Es fuerte igual Es fuerte Porque el trasfondo Bueno, a ver Pará Mirá esto Hablando de De títulos Y de cosas Que aún no Fue uno de los días Más felices de mi carrera ¿Esa tajada Es el final de Copa Argentina? No Esa tajada Creo que el primer partido Que jugué titular En el River Copa Argentina Con Colón En San Luis La taja de dos penales Pasamos de fase ¿Y fue realmente Uno de los días Más felices de tu carrera? Porque Es el primer partido Que jugué titular En el River Y la verdad Que me fue muy bien Durante el partido Bueno, después Pude atajar dos penales Y me fue muy bien Calculé que arranqué Llegué al arco de River Y arranqué de 10 Bueno, después tuve matices Pero creo que Ese día Estuve muy feliz Aparte como los festejé Los comentarios De mi familia Recién llegaba a River Fue todo muy lindo La felicidad En un futbolista Digamos Cuando pasan cosas como esta Dura exactamente Lo que tarda en llegar El próximo partido Digamos, ¿no? Porque llega un partido nuevo Y ya empieza otra historia ¿Es así? Sí Por ejemplo En mí sí Yo atajo bien un partido O atajo mal Y ya estoy esperando el otro Ya sea para tener revancho O para salir de la misma manera Si vos llegás luna al club Y ya estás pensando en el partido que viene Entonces no se disfruta Son pocos los privilegiados Que disfrutan de jugar el fútbol Las famosas rachas existen Viste que se habla mucho de Este arquero está en una racha buena Viene bien ¿Te pasa eso o es impredecible? No, sí pasa Pasa Hay momentos que vos sabés Que te patean de cualquier lado Y te hacen el gol Y hay momentos que te sentís imbatible ¿Te pasa eso? Sí, obvio Obvio Que no le pegue de allá Porque me lo hace Y ya empezás a pensar ¿Por qué pasa? Pensás un montón de cosas negativas Es muy duro Claro, hasta que se da vuelta Hasta que esas pelotas que entran Las empezás a sacar Y bueno, son rachas Son confianza que tiene El mismo ser humano ¿Y cabalas vos sos cabulero? ¿Tenés alguna cabala o no? No, nunca tuve cabala No, nada No, no Nunca Es difícil ser arquero, ¿no? Sí, es difícil En esos niveles, digo, sobre todo Es muy difícil La verdad que Yo pensaba que a esta edad Ya lo había disfrutado Pero no, al contrario ¿No lo disfrutás? No, no No, no Me cuesta disfrutarlo Es muy poco el tiempo que lo disfrutás Termino el partido Ganaste Y hasta el otro día Y después Todo Es pensar Como decís vos Constantemente En mejorar En ganar Pero uno ve los entrenamientos Y los ve como descontracturados Como que se ríen Y demás Digo Uno piensa que la vida del futbolista Es lo más Son dos horas de entrenamiento por día Salvando las pre-temporadas Que sabemos todos que son difíciles Digo, después te podés ir a tu pueblo Esto, aquello Digo, ¿no está buena la vida del futbolista? Sí, en ese sentido está buenísimo Pensá que hay gente Como decís vos El aborto del día Se levanta a la mañana Temprano Tiene que llevar la comida Es chico como todo Y es mucho más sacrificado Que lo nuestro Claro Pero bueno Uno dentro de lo que hace Tiene, como te dije antes Tiene sus pros y sus contras Pero tiene mucha presión, ¿no? Pero no tiene nada que ver Ni compararlo con un trabajador Que labura todo el día Claro, en ese sentido Es algo mucho más linda Y hacemos lo que nos gusta Sí Pero también tiene Tiene esta presión De estar tan expuestos Sí, sí Es como el resultado Todo el tiempo Sí, somos resultados Sos lindo Sos feo Sos bueno Sos malo Siendo Ganando O perdiendo A ver Tengo Tengo algunas cosas más Que fue encontrando Por ejemplo Esta Julio Charini acusó Este me dejó pensando Acusó a la policía De arrojarle gas pimienta A los jugadores de River En aquel entonces Esta fue la del paradero ¿Verdad? Sí, eso fue todo mentira ¿Qué fue mentira? Esto que dice Es mentira Yo decía una cosa Y en la tele Me cambiaban Lo que yo decía Claro Acá dicen que vos Le decías al policía Vos me tiraste A vos le decías A un policía Que te habías tirado gas pimienta Yo en realidad Le decía que Cuando salimos de la manga Cuando entramos al vestuario Estaban Los policías Con los escudos Cuidando que no tiren Nada de aquel lado Cuando salimos Que nos tiran gas pimienta No hay ningún policía Eso les recriminaba yo a ellos Que lo habían sacado A la seguridad No que te habían tirado gas pimienta Desesperado Leo Poncio Que no veía El Colo Que también tirado Ya estaban en la cancha Sí Ya estamos saliendo A la cancha Y me agarró Una desesperación A mí Y a varios de mis compañeros Que estaban muy bien Porque gracias a Dios No tuvimos ningún inconveniente Nosotros En ver los hechos Que no veían Se agarraban los ojos Lloraban Una desesperación Que no sabían que tenían Y bueno Y en ese momento Me agarró una calentura Porque no los protegía a nadie Nos dejaron solos Y nada Fue una noche nefasta Una hora y media Paró en la cancha Esperando poder salir Y cuando salimos Nos tiraron de todo La verdad que en un momento Sentimos miedo ¿Tuvieron miedo? ¿Tuvieron miedo? Sí, porque Volaba una mosca ahí Y se armaba cualquier cosa Entre Y más Con los jugadores boca Entre nosotros La verdad que estaba Todo muy tenso Y venían ganando 1 a 0 River ¿No? A mí me ganaron En el Monumental 1 a 0 Habían ganado 1 a 0 Y ahí evitaba 0 a 0 Y este era el partido De vuelta 0 a 0 0 a 0 Y esta fue la única vez Que te pasó En toda tu carrera profesional De tener miedo Digamos Porque claro El fútbol en la Argentina Tiene cargas violentas Fuertes Digamos ¿Te había tocado vivir Algo similar así? A ustedes los arqueos Le tiran bastantes cosas Sí, miedo Miedo en el sentido Que Obvio que estamos Dentro de una cancha Estamos protegidos Digamos Miedo te da En el interior Cuando vas a jugar Muchas veces Me he tenido miedo Así era ¿Sí? Y sí Vas a lugares Que por ahí Estás totalmente protegido Donde tenés los alambros Muy cerca Donde salís sin policía Donde se Pero nunca tuviste Ningún episodio así No, no No me acuerdo En este momento No, te acordarías Si te hubiese pasado algo feo Pero bueno Eso fue feo También por el espectáculo Que era Porque lo estaba viendo Todo el mundo Digamos Con Julio Charini Señores Y nos metemos en esta foto Salimos un rato del deporte Y te encontré con niños ¿Son tus hijos? No, no, no Son hijos de una de mis mejores amigas ¿Vos sos como un soltero empedernido? Julitón No, no, no A lo mejor tenés pareja No vi nada Sí, estoy algo en eso Y sí, estoy bien Pero tu vida privada No la tenés en tus redes Digamos No, no No me gusta Mientras por ahí juega el fútbol Y todo eso Trato de proteger mi vida privada Creo que es más sano para ambos ¿Siempre fuiste así, digamos? Sí, siempre Siempre Trato de En ese sentido De ser un perfil bajo Y cuidar Se levanta Se levanta siendo un jugador de fútbol Vos sos fachero Tenés 36 años Les va bien Sos un tipo profesional Te va muy bien Sos reconocido Jugaste en River Mirá, tenés Estás total La onda, digamos No te pasó la vida por encima ¿Son todas canas tuyas? Sí, todas mías ¿Naturales así? Sí, naturales Mirá que lindo que quedan las canas A mí se me están viniendo las canas Yo no sé qué hacer No tengo cómo pararla No, todo natural Nunca me toqué Digo, ¿se levanta o no? ¿Se te hace más fácil a vos Que a un mortal común o no? Sí, sí, es más fácil Digamos ¿Puedes decir que no? Sí, yo se lo discuto siempre ¿Qué discutís vos? Es que no No considero que sea más fácil Todavía te dicen Eh, Julio Para vos, una pavada Creo que estamos en un ámbito Que por ahí estamos rodeados Siempre de hombres Digamos, es difícil Es más difícil Es más difícil que una facultad En un trabajo En un trabajo donde Compartir con mujeres Creo que nosotros Lo nuestro más Todo por redes sociales Que te presenten Te salvaron la vida Las redes, digamos Sí, no la uso tanto Bueno, pero ahí Por peligro Pero, ¿por qué? Y vos te pones ahí A chamoyar con alguien Que se yo Y después capaz que te escrachan Claro, por eso Tenés de mucho cuidado Por ejemplo, cuando estaba arriba No tenía nada Tenía Facebook No lo usaba nunca Interna no tenía Por ese tema Andaba perseguido ¿Y a dónde? ¿Cuánto hace que estás en pareja ahora? No, es un poquito Hace poco Antes de estar en pareja Digo, pero no metas la pata ¿A dónde conoces una...? Está bien lo que me estás diciendo Claro, vos estás Todo el día con los pibes ¿A dónde conocés chicas? Ay, porque tengo amigas ¿Sos desinhibido? ¿Sos desinhibido? ¿Sos el que va al súper Comprando la manzana Mira para el costado De una chica que le gusta Y la encara o no? No, no, no ¿No? Tengo amigos que sí Pero yo no Me encantaría ser así, eh ¿No sos así? No soy así, no, no Soy tímido de sentido ¿Sos tímido? Sí Hasta que agarra confianza, obvio Pero no soy Tengo amigos que son así Que van a súper Y invitan Vamos a abrazar No, no tienen drama Yo no, la verdad que Me encantaría ser así Sí, sí Pero estos chicos Son los hijos de una amiga tuya De la Coty Que le mando un saludo muy grande ¿La Coty es de acá O es de tu pueblo? De acá, de acá Bien, perfecto Bueno, vamos ¿Tenés ganas de ser padre algún día o no? Sí, estoy en eso Sí, sí Ah Acá está la bomba, chicos Este es el título Ah, ¿qué están buscando? No, no, estoy Ahí también no se puede decir nada Pero estamos ahí No me digas que tu mujer te embarazada No, no, no Estamos ahí Bueno, te lo dejo ahí Si es así, felicitaciones Calculo que se viene una etapa Hermosa en tu vida ¿Cuánto hace que estás en pareja? Bueno, no importa No importa ¿Vos estás bien? ¿Estás bien? Sí, estoy bien Está perfecto Si vos estás bien, está bien Mirá Hablando de estar bien Acá no estabas tan bien En realidad vos estabas bien Hasta que vino alguien Y te metió un patadón Vemos este video Y charlamos un rato al respecto Mirá ¿Qué fue lo que pasó? Acá Te vieron un patadón El primero con Ramiz Pero un patadón Y no lo iba a echar Pitana Lo echan porque me ve a mí Cuando me saco la ranera El golpe que tenía No, no, no lo echan Te llamó después para mí Disculpa No, no, igual no fue gran cosa No sé si no es para más que Amarilla Fue sin intención Porque Ramiz ve perfectamente La posición de Charini Ahora, esa misma patada Esa misma patada Es imprudente En la cara Sí, en la cara hubo sido complicado Porque ¿Por qué te pasó cerca? ¿Dónde fue? Acá en el pecho Porque el dolor que tenía yo Acá en el pecho Fue y la marca que tenía Impresionante Por eso el árbitro lo expulsa Si le ves a Amarilla Después que me ve a mí La marca que tenía Lo expulsa O sea, vos te levantaste Y fuiste y le dijiste Che, mirá como me dijo No, en el suelo Me le mostré Me hice a demostrar Me le mostré y lo he hecho Ah, el árbitro te pidió Que lo muestren Mirá vos O sea, que los árbitros Consideran ese tipo de cuestiones Con Boca me pasó lo mismo ¿Qué te pasó con Boca? Con Delfino Y Fabra me fue con la plancha Y se pensaba Estaba haciendo tiempo Yo cuando me levanto La carnivira Tenía dos agujeros De los tapones Y lo molesto ahí Cuando le mostré Increíble ¿Te han golpeado mucho jugando? ¿Esta fue una de las patadas Más fuertes que recibiste o no? No, tuve golpes acá en instituto Con Cariñano Me acuerdo Me golpeé la cabeza Y faltaban cinco minutos Terminé el partido Y no sabía cómo salió el resultado No, pará, pará Cariñano, jugador de qué equipo? Estaba en patronato Creo en esa época ¿Y qué? ¿El tipo ahí en el área? ¿Vos saliste de pesca? Salímos Él entraba Yo salía Y golpeé la cabeza No me acuerdo Con qué parte del cuerpo De él Y caí Y seguí jugando Faltaban cinco minutos Y llegué a la historia Y no me acordaba nada No, qué momento Sí Estuve ahí un rato en el hospital Y bueno Y por tres de la mañana Y dijiste Che, muchachos Llévenme a un hospital Que no me acuerdo de nada ¿Fue así? No, empecé a preguntar Cómo habíamos salido Ahí en el vestuario Y bueno Ahí vino el médico Y me llevaron En la ambulancia Pero golpeé la cabeza Tengo miles Cárguenlo 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 Que no se acuerdan de nada Increíble Y a mi mamá en la ambulancia ¿Tu mamá en la ambulancia? No, qué momento feo Madre Sí, sí, me acuerdo Porque tu mamá viene a verte ¿Sí? Sí, mi mamá siempre Y siempre que me golpeo Me pasa algo Se para en la tribuna Y se pone Y se me arma la tranquiliz ¿Ah, en serio? Sí, mi hija se vuelve loca Entonces sí, mal Es como toda madre, calculo Pero digamos Ella viene acá a la cancha Viene siempre Cuando jugué en el instituto Vino todos los partidos Siempre Todos los partidos Tu madre está acá Siempre Está bueno eso Digamos Tiene Está bueno, está bueno Está bueno Tenés una gran relación Con tu madre Por lo que contabas Sí, sí Mi hija, sí Mi hija es todo Un gran mérito De que yo esté Allá llegué Donde llegué Fue por mi vieja ¿Por qué? Económicamente En algún momento Me tuvieron que bancar Y cuando tenían Por ahí Un sueldo Que era muy ajustado Y dejaban la vida Y se endeudaban Para que uno Haga lo que le gustaba Así que En gran parte Está ahí en el fútbol Gracias a ella Porque en algún momento No tenía ni para dónde vivir Y bueno Ella me bancaba siempre ¿Se la jugó? Sí, se la jugó Se la jugó En algún momento Muy mal Pero bueno Hoy gracias a Dios La puedo ayudar A un montón de cosas Encanto Bueno, me tengo que ir Un corte Muy chiquitito Hacemos un corte Y ya lo seguimos Con Julio Charini A la vuelta de la posada Mirá Acá estamos señores Nos quedan unos minutos Todavía con Julio Charini Hablando un poco de todo Encontré esto Tus amigos famosos Amigos famosos ¿Tenés muchos amigos famosos? Sí Del fútbol Más que todo Del fútbol Del fútbol No, no Bueno, pero pará Mirá, ahí está Estás con Poncio Y con David Nalbandera David, lo conozco Después soy mi amigo La Pepa también Brizuela La Pepa, sí Y de hecho La Pepa Brizuela Le puso me gusta A esta foto Y mi amiga Florencia Pérez Reque También Que es amiga tuya Flor, le mando un beso Sí, con Pablo ¿Con Pablo hiciste una relación A partir de dónde? Sí, con Pablo La típica De cuando subió Primera Por ello También era uno De los más grandes Y nada La relación De ahí Del club Sí, después Bueno, justo Que él vive en Laguna Larga Muchas veces yo lo he llevado Lo paso a buscar Por Laguna Larga Hice un amigo De su familia La verdad es que estuve Ahora ¿Está en contacto con él ahora? Sí, bastante Bastante Ahora hace mucho Que no hablo Pero siempre que viene Me llama O siempre que está En la selección Con algún Es compañero mío De Ríos Me llama No me mandan fotos ¿Te sorprende El lugar donde estaba O se veía venir Que iba a llegar A los niveles que llegó? No, se veía venir Porque aparte De ser un jugador Tiene una cabeza Muy grande Hace todo bien ¿Qué es hacer todo bien Para un futbolista? Entrena Se cuida Tiene gente atrás Que le hace Tener la cabeza En el piso Todo el tiempo Y él es un tipo Bueno Que vos lo ves Hoy en día Y es el mismo tipo Que cuando se fue No cambió en nada Y es un tipo Humilde Centrado Que tiene todo Para estar donde está Y creo que vas a ir creciendo Porque le da Para mucho más ¿Qué te quedó pendiente A vos en tu carrera Futbolística? ¿Qué te hubiese gustado Que dentro de las posibilidades Que vos sabés que tenías Y dentro de tus capacidades ¿Te quedó algo pendiente? Digo hoy Ya No digo en la última parte De tu carrera Pero por lo que venimos charlando Años más Años menos Calculo que ya vas a ir Debes estar pensando Cada tanto en el retiro ¿O no? Sí, sí, sí Constantemente Ah, estás pensando Constantemente Sí, sí Digamos Lo tengo en la mente Como dijiste vos Creo que va a ser Un día para el otro Hoy me voy a levantar ¿Crees que va a ser Un día para el otro Así como hablamos antes? Alcuro que sí Depende de todo Todo lo que pase Ahora en adelante Pero Pendiente Una de las cosas Que me quedó Es Por ahí Con todo lo que ganamos River Y el grupo que me tocó Estar en River Por ahí Puedo ser Tener la titularidad Ríos Jugar a barbie Año como titular Y afianzarme A ese club Fue una de las cosas Pendientes que me quedó Y otra Ascender a Primera Con el Instituto Hoy tengo la posibilidad Y estoy en el club Y vine y volví por eso Creo que es también Algo pendiente Que me queda Pero Creo que esas son Las dos cosas Más o menos Que las tiene uno En la cabeza Y que le hubiera gustado Que pasen Lo de subir a Primera Con el Instituto Esto es una motivación También Esto del día a día Esta rutina El tener ese objetivo Por lo menos Te pone Te pone pilas Para decir Che voy por esto Si vine Exclusivamente Para eso Tengo Mucho para perder Y mucho para ganar Hoy en día En el Instituto Obvio que voy Por ganar Y por ser Mucho más reconocido El día de mañana Creo que eso Lo único que te lo puede dar Es llevar El Instituto Primera Pero bueno Es el objetivo Que tengo yo Junto con Mis compañeros Estamos ahora Y nada Ojalá que sería Muy lindo Conseguirlo Coronar una carrera De esa manera Y más con el Instituto Creo que ¿Se puede dar? ¿Crees que se puede dar? Si, si, si Yo creo que si Obvio Ahora no estamos En un buen momento Pero falta mucho Y tenemos Tenemos equipo Y bueno Estamos mentalizados Que se puede dar Ojalá se da hermano Un gustazo ¿Nos sacamos una foto? Antes que te vayas Dale Vamos a hacer una selfie Acá adelante Selfies con Julito Charín Señores Que tenemos una amiga En común Que le mandamos un abrazo A la Flor Pérez Rey Que después nos mata Si no Foto con Julio Ahí está Excelente hermano Un placer Haberte conocido De verdad Igualmente Bueno Nos vamos desde acá Sean felices Ríen safe Vivan la vida Con alegría Como decimos siempre Y como le decimos cada noche Si ven un pájaro grande Lo agarran Chau Julio Chau Julio Chau Julio Chau Julio Chau Julio Chau Julio